hola qué tal hola qué tal mis amigos buenas tardes buenos días o buenas noches porque quien sabe que ir a admirar a usted estos vídeos yo me atrevería a decir que de noche porque de noche es que uno más me pega el celular bueno mi gente les cuento que vamos saliendo vamos saliendo aquí de tauramera casanare voy aquí con mi gran amigo y patrocinador héctor pulido muy buenas días noches tardes y vamos aquí con mi amigo y así haciendo está el nuevo para frenero espartano aquí vamos rumbo al camarita de oro un evento de coloquio organiza mi buen amigo diego rojas junto con harrison tapias de tapias producciones entonces bueno vamos a participar yo por primera vez voy a ir en espartano hoy me dio la oportunidad de ir a colear don héctor me estaba patrocinando bueno gestionar patrocinio y nos viene patrocinando blanca lilia vargas y y mechón de oro mi amigo mechón de oro y otros le echaría la veneciana bueno venimos patrocinados por doña blanca por don héctor y por mi amigo mechón de oro willy jiménez estamos de turno 145 vamos a colear por primera yo voy a colear por primera vez espartano estoy muy contento porque venimos estrenando un invento que le hicimos al carro néctar entonces ahí podemos llevar el caballo aquí atrás como se acabaron de dar cuenta entonces vamos con el ánimo arriba confiando en dios hoy primeramente que nos vaya bien que nos dé la oportunidad de buenos puntos el caballito traje bien puesto que espartano lleva muy poquito en el mundo del coleo y hemos sacado más jugo en el tema las barras y los barriles pero yo sé que el caballo sirve para el coleo porque es un caballo muy enérgico muy frioso y es hijo de rompe llano entonces ustedes ya se imaginarán ya para terminar el saludo los invito a que miren el vídeo hasta el final los invito a que compartan este contenido con las personas que ustedes saben que les gusta de pronto los caballos a que se suscriban al canal cuarto coleo hoy es la cuarta vez que se colea espartano pero la primera vez mía yo esperan que lo vean cualidad entonces bueno mi gente nos vemos mira 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 y Vale Campa la primera subeta Ya la tenemos alineada, fújela por tu traje Ay dios mio, echa el cabello para atrás, fújelo Fújelo, fújelo Fújelo, fújelo Fújelo, fújelo Fújelo, fújelo Fújelo, fújelo 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 El tiempo ha vencido, vaquero Vaquero, vaquero, vaquero El Estado de Isis Fújelo 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 Bueno mis amigos ya vieron La primer salida que tuvimos en Espartano Hicimos 20 puntos El caballo trabajó muy bien Y bueno, una novia ahí que se nos plantó brava Y nos hizo quemar el tiempo Y no corrió para segunda No la logré hacer correr Llevamos 20 puntos Siento yo que el caballito le está haciendo bien Está muy atento de la boca Me gustó Y por ahí ya vieron también el video Está coliendo Pablo Loco, Pablo Martínez El hijo de Naúl le está coliendo Entonces nos encabonamos hoy los dos Y el chino si pues va bien Y su campana y campana Digamos que va ahí dando la pelea Entonces bueno miren Pues ahí está Yesid No sé si alcancen a verlo Está allá del fondo caminando el caballo Porque quedó muy asesón Esto queda lo que Baja de la revolución un poquito ¿Cómo se siente don Héctor? Bien, bien Con un solo el higüepú Está calentando Ha rehecho primo ¡No está! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, durado! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, gila! ¡Gila, gila! ¡Hécho, ve ahí, échalo, ahí! ¡Arquina, gila, gila! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, gila, gila! ¡Gila, gila, gila! Del fiscal a suya todo nuestro ¡Surdo, surdo! ¡Gila, gila! Un momento Gira Gira Puerta ¡Cuarta! ¡Cuarta!